y pues amigos que tal todo bien o que aquí en los alamitos ahorita mirando los potrillos que van a estar aquí en la subasta va a ser este fin de semana sábado y domingo les enseño aquí unos cuantos de los potrillos que trae el doctor burns este es un potrillo de febrero cartel en la yegua my lady first este para allá chequenla ahí nomás saludos a todos los amigos que están ahí sintonizados ahorita saludos desde aquí desde la subasta aquí en los alamitos bonito la mamá de este yo la vi correr aquí en los alamitos hace unos años atrás muy rápida la caraja y ya la subasta se empieza el sábado de sábado y domingo a ver ahí disculpen ahí así ya nomás acá está otro potrillo del febrero cartel van a ver aquí bastantes bastantes crías del febrero cartel del separate interest de fuzz de kitty up aquí está este es un potrillo hijo del febrero cartel y de la mesquitis barbet para los amigos de méxico y de aquí también es hermano completo es potrillo verdad si este es hermano completo del forastero que anda corriendo allá en méxico hace para allá miren nomás como bonito serio al amigo Juan Ricardo saludos hace para allá bonito hace para allá ya ahorita ya se fueron todos hace rato andábamos estábamos aquí de temprano mirando los potrillos para diferentes clientes y apenas ahorita me desocupé a ver aquí está otro este es el separate interest este es un potrillo hijo de separate interest y de la little talks hace para allá es una chulada potrillo este acá está este es un potrillo hijo de fuzz de la quirica tela la quirica tela es la mamá de varios corredores muy buenos se parece mucho al papá este más que está un poquito más oscurito el fuzz es más colorado el amigo Edgar como en cuanto saldrán saldrá ese cual de todos amigos así como este este va a andar carito este yo creo que va a andar por ahí unos 20 25 por ahí saludos al amigo Gerardo a ver aquí está otro del favorite cartel es un potrillo de una yegua straw fly special sepa ya sepa ya ya no más bueno cuidado a este es una chulada potrillo este salud Margaret todo bien el hipódromo está allá de que les enseño ahí está el hipódromo este es el edificio ahí esas son las gradas ahí al amigo Edgar me pregunta el hermano completo del forastero el alazán ese ese es muy caro de perdida de unos 60 mil dólares fácil el año pasado se vendió una hermana completa de él en 60 a ver este épale este es otro favorite cartel me la llevo a Harley hateful sepa ya saludos Germán hasta Chile deberías de venir para que te lleves un par de estos acá que los agregues ahí para tu criadero hay unas yeguas aquí preñadas de buena calidad a ver acá está este potrillo está bonito es del Separate Interest y la yegua good job good job honey un potrillo un potrillo tordillo y no más chulada todos estos que están viendo aquí ahorita son de la crianza del doctor Burns que está aquí en California ahí es donde está alojado el el Separate Interest el favorite cartel el Cuatro Fire Fuz está el Corona Ricardo saludos ahorita más al rato me comunico por ahí ahí por ahí tengo una información no han llegado todos llegaron algunos de ellos y este ahorita más al rato ahí nos comunicamos a ver aquí está otro ah este es un cuacazo este no lo había visto este este es medio hermano del Five Bar Cartel este es hijo de Five Bar Cartel y la Five Bar Molly este es uno de los estelares de esta subasta chequenla ahí nomás póngale cuidado a este medio hermano del Five Bar Cartel del campeón miren nomás voy a voltear la cámara a ver si lo a ver si lo pueden ver saludos Tony a ver si no se distorsiona esta madre aquí teléfono nuevo a ver este para allá este para allá miren nomás ahí para poderlo agarrar bien este es uno de los potrillos estelares de esta subasta creo yo que este va va a ser uno de los caros cuánto no sé pero si se va a ir caro este uno de los de los más caros aquí que lo volteo para poder agarrar bien aquí el control mire para que ven aquí ahí lo pongo un ratito así para que lo vean hijo del Fabio Cartel y le llevo a Five Bar Molly chulada potrillo este a ver acá está un potrillo del Separate Interest y le llevo a Fireball Philly hágase para allá hágase para allá cabrón hágasele huele para allá cabrón hágasele hágase para allá saludos al amigo Briones aquí está otro hermano completo del que acaban de ver ahorita le enseño uno más y ya a ver aquí está otro potrillo del 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 Fabio Cartel es nomás este potrillazo el amigo Arturo Cervantes saludos bueno amigos ahí está yo me despido porque ya hay que agarrar camino para la casa mañana les mando otro video si Dios quiere que la pasen bien saludos un fuerte abrazo chao un fuerte abrazo